¡Venga! 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 No me digas adiós, adiós, no le miras Y yo voy a hacer, por favor, no me necesito nada No me digas adiós, adiós, no le miras Por mi cara de mi vida, por mi cara de Dios es para mí Es para toda la vida No me digas adiós, adiós, no le miras Llorando ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar? Que me sigues tapando No me digas adiós, no le miras 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 Y yo voy a hacer, por favor, no me digas adiós de mi nada, porque yo voy a ser, como que no hubiese hecho nada, no me digas adiós, adiós, porque te ha de mentir, que te dios a mí, es para tu ganar, no, 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 me digas adiós, adiós, agradec'mah, porque voy a creer, aunque voy a creer, que me siga en esta mano, te voy a besar de Martin, te vas a propagar de nuevo, sin visitar de mí, es para tu ganar, ¡No!